Muy bien, vamos a ver el tema de transformada inversa de Laplace. Básicamente consiste en lo siguiente, si ustedes tienen el resultado de una transformada, no se les olvide que el resultado de una transformada de Laplace se pone como la letra mayúscula de la función que transformaron, en este caso de F de S, que es el resultado de la transformada de Laplace de una función F de T. Entonces, si uno quiere regresarse, o sea, si uno tiene el resultado de la transformada de Laplace y quiere regresarse a la función F de T, pues lo que hay que hacer es aplicar una transformada inversa. Eso lo vamos a hacer de la siguiente manera, se representa de esta forma, la transformada inversa de Laplace de la función F de S que nos regresa a la función F de T original que transformamos. Sí, otra manera de verlo es así, se aplica la transformada de Laplace inversa a el resultado de la función F de S, o la función F de S, y eso va a ser, bueno, se les olvide que esto de aquí, pues es esto, en lugar de poner esto, pues lo ponemos acá adentro, ¿sí? Y simplemente está expresando que lo que hace la transformada de Laplace, lo deshace la transformada inversa, ¿sí? Entonces nos regresa a la función F de T. Bueno, algunos resultados inmediatos se pueden ver de la siguiente manera. Nosotros teníamos que la transformada de Laplace de 1 es igual a 1 sobre S, y por lo tanto, si nosotros aplicamos la transformada inversa de Laplace a 1 sobre S, pues me debe regresar a 1. Análogamente para todos los demás resultados que ya teníamos, aplicamos la transformada inversa de Laplace de este resultado, de transformar T a la n, pues nos da este resultado. Si aplicamos la transformada inversa de Laplace a este resultado, pues nos debe regresar a T a la n, ya excesivamente, ¿sí? Por cierto, un resultado importante es que la transformada inversa de Laplace también es de lineal, es decir, la transformada inversa de Laplace de alfa por F de S, más beta por G de S, donde F de S y G de S son los resultados de transformadas de Laplace de algunas funciones, en este caso de F de T, y en este caso de G de T. Entonces, esto me va a dar alfa por la transformada inversa de Laplace de F de S mayúscula, más beta por la transformada inversa de Laplace de G de S mayúscula, ¿sí? O este, si lo quieren ver de la siguiente manera, pues sería alfa por F de T, más beta por G de T. ¿Sí? Bueno, entonces voy a hacer algunos ejemplos aplicando aquellos resultados. El primero, este, pues sería, a ver este ejemplo. Por ejemplo, la transformada inversa de Laplace de 1 sobre S a la 5, ¿sí? Bueno, se dan cuenta, este, este es similar a este. Nada más hay que hacer algunas modificaciones porque debe de aparecer un N factorial y la potencia la debemos expresar como un N más 1, ¿sí? Entonces, este, bueno, eso lo podemos hacer así, la transformada inversa de Laplace de, primero hacemos esto, 4 más 1, para que aparezca el N más 1 que está abajo. En este caso, este, pues, N, este numerito de aquí, el 4, ¿sí? Este 4, pues viene siendo N, ¿sí? Pues fíjense que debe de aparecer un N factorial, o sea, un 4 factorial, entonces se lo pongo, 4 factorial, y se lo quito, 1 sobre 4 factorial, ¿sí? Este 4 factorial de arriba se va con este 4 factorial de abajo y, este, y es como si no hubiera existido nunca este 4 factorial, si, este, entonces, aplicando la linealidad de la transformada inversa, este, en este caso, este alfa de aquí, pues sería este 4, ¿sí? Entonces, este numerito de aquí, pues sería alfa, el alfa de acá. Entonces, según la transformada inversa, este, las constantes salen de la transformada inversa, entonces, que me quedaría 1 sobre 4 factorial por la transformada inversa de la plaza de 4 factorial sobre S a la 4 más 1, ¿sí? Este resultado, pues ya es exactamente, tiene la forma exacta de esto, entonces, este, únicamente este me da T a la línea, o sea, T a la 4, entonces, esto me queda 1 sobre 4 factorial por T a la 4, ¿sí? Entonces, en este caso, este, este, esta cosa de ahí tiene como resultado este de acá, ¿sí? Si desarrollan el 4 factorial, bueno, les queda este, 3 por 4 son 12, pero eso es un 24 a 1, ¿sí? O sea, eso me quedaría T a la 4 sobre el 24. Bueno, ese es el primer ejemplo, vamos a ver otro ejemplo. A ver, este, otro ejemplo. La transformada inversa de la plaza de 1 sobre S cuadrada más 7, 1 sobre S cuadrada más 7. Sí, bueno, este, pues buscamos una receta que sea similar a esto de aquí adentro, y si se dan cuenta, bueno, esta no, porque no tiene cuadrado, esta puede ser, tiene cuadrado más y este, otro término al cuadrado, ¿sí? Una constante al cuadrado. Esta de acá no, porque en la S, la variable S, este, pues no aparece, aquí no la tengo arriba, ¿sí? Entonces, bueno, ¿a qué más aparece? Bueno, sería esta. Nada más que para aplicarla, este, bueno, en principio debe aparecer una S al cuadrado, así la tengo, una constante al cuadrado, bueno, tengo la S7, pero no está al cuadrado, bueno, eso lo podemos resolver rápidamente, fíjense cómo, esto me quedaría la transformada inversa de la plaza de, bueno, vamos abajo, sería S cuadrada más, para que aparezca aquí un cuadrado, bueno, pues, lo hacemos así, 7 y al cuadrado. ¿Sí? Aquí el cuadrado cancela la raíz, y es como si no hubiera estado nunca esa raíz, ¿sí? Ni ese cuadrado. Entonces ya tenemos un cuadrado, la S cuadrada, la constante al cuadrado, nos falta poner esta constante al cuadrado, ¿sí? O sea, esto de acá adentro, la raíz de 7, funge como en la cara. Entonces, este, lo que tengo que hacer es ponérsela y quitársela. Vamos a abrir la raíz de 7. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, este A raíz de 7 cancela esta raíz de 7, y es como si nunca hubiera estado. Este, por la linealidad de la transformada inversa de la plaza, esta cosa de aquí, funge como el alfa que está aquí. ¿Sí? Entonces, este, lo puedo sacar de la transformada inversa. Esto me quedaría, este, 1 sobre raíz de 7, por la transformada inversa de la plaza de raíz de 7, sobre S cuadrada, más, el cuadrado de la raíz de 7. ¿Sí? Muy bien, esto me queda, 1 sobre raíz de 7. ¿Sí? Y esta cosa de aquí, bueno, pues ya se parece a esta. Lo que me dice es que es el seno de K por T, la constante por T. ¿Cuál constante? Bueno, pues esta de acá. En nuestro caso sería la raíz de 7. Entonces, me quedaría el seno de la raíz de 7, T. ¿Sí? Muy bien, ese sería otro ejemplo. Vamos a ver uno más. Ahora vamos a borrar este de acá, ya no nos sirve. Este tampoco. Este tampoco. A ver, la transformada inversa, otro ejemplo. La transformada inversa de la plaza de, menos 2S, más 6, entre S cuadrada más 4. ¿Sí? Bueno, este, podemos hacer varias cosas. En particular, lo primero que podemos hacer es separar, este, los términos de la siguiente manera. Este no se les olvide, si tienen A más B sobre S, A más B sobre C, pues eso lo pueden poner como A sobre C, más B sobre C. ¿Sí? Lo mismo vamos a hacer acá. Este, en este caso, S cuadrada más 4, pues sería C, A sería menos 2S, y B sería 6. ¿Sí? Entonces, esta sería la transformada inversa de la plaza, menos 2S sobre S cuadrada más 4. ¿Sí? Más 6 sobre S cuadrada más 4. ¿Sí? Separe los términos. Muy bien. Este, por linealidad de la transformada inversa de la plaza, ¿sí? Fíjense que alfa por F de S, pues vendría siendo el primer término. ¿Sí? O sea, esta cosa de aquí, sería alfa por F mayúscula de S. ¿Sí? Y este, este término de acá, pues sería este beta, por G de S. ¿Sí? Este, muy bien, entonces vamos a separarlos. Ese me quedaría la transformada inversa de la plaza, de, este, bueno, fíjense que en este caso, este le puedo poner por 1, ¿sí? Y este, este menos 2, pues fungiría como alfa, y este 6 fungiría como beta. ¿Sí? Entonces, este, pues sacamos el alfa, ¿de acuerdo a esto? Entonces sería menos 2, por la transformada inversa de la plaza, de S sobre S cuadrada, más 4. ¿Sí? Si saqué el menos 2, y dejo a F de S, que vendría siendo lo que sobra. Más, este, saco beta, de acuerdo a esto, que sería 6, por la transformada inversa de la plaza, de G, G de S. G de S sería lo que sobra, sería 1 sobre S cuadrada, más 4. 1 sobre S cuadrada, más 4. ¿Sí? Muy bien. Pues, la de arriba es igual a esta. Esto me quedaría menos 2, y vamos a ver a cuál se parece esta, y a cuál se parece esta. Vamos a empezar con, con esta de aquí. Con esta. ¿Sí? Muy bien. Esa, si se dan cuenta, eh, tiene una S arriba, y una S cuadrada abajo, y una constante. Se parece a esta, una S, S cuadrada, y una constante, la del coseno de KT. ¿Sí? Nada más que la constante, debe estar al cuadrado, bueno, pues eso lo podemos resolver fácilmente, porque me queda la transformada inversa de S sobre S cuadrada, más 2 al cuadrado, que sería el 4. ¿Sí? Entonces, aquí no se les olvide, este 4 de aquí, pues es el 2 al cuadrado que puse ahí. Más, 6, por la transformada inversa de la plaza, y ahora vamos a resolver esta. Vamos a ver a cuál se parece. ¿Sí? Y, este, bueno, este, arriba hay una constante, una S cuadrada abajo, y una constante. Entonces, esa se parece a esta. ¿Sí? La del seno. Nada más que la constante de abajo debe aparecer al cuadrado, y esa misma constante, este, debe aparecer arriba. Entonces, este, vamos a hacerlo. Me quedaría S cuadrada, más el 4, lo voy a poner a través igual que acá, 2 al cuadrado, y este, esta constante, fíjense que debe aparecer acá arriba, entonces, pues se la pongo, lo multiplicó por 2, y lo divido entre 2. ¿Sí? Este 2 de acá arriba, cancela este 2 de abajo, y ya la constante que está elevada al cuadrado acá, aparece también arriba. Este, muy bien. Entonces, pues continuamos, este me queda menos 2, esta ya puedo poner su resultado, es el coseno, de la constante por T, entonces, el coseno de la constante, sería 2, T, más, 6, esta por la linealidad de la transformada de la plaza, fíjense que las constantes salen de la transformada de la plaza, entonces, sería un medio, la saco, y aquí me quedaría la transformada inversa de la plaza de, 1 por 2, me queda 2, S al cuadrado, más 2 al cuadrado. ¿Sí? Eso me queda, bueno, este ya no tiene nada que hacer, este, simplemente lo bajamos, este de aquí, bueno, pues es un quebrado, este se la quiebro, le pongo un 1, 6 por 1 es 6, y 2 por 1 es 2, la transforma, ah, bueno, aquí ya podemos, este, poner su resultado de esta, este, bueno, sería el seno, si se dan cuenta, es el seno de la constante por T, entonces, sería aquí, la constante, pues es 2, entonces, 2 por T, pueden hacer esta operación, 6 entre 2 es igual a 3, y listo, ese sería el resultado, ¿sí? muy bien, este, la otra es, el otro ejemplo que vamos a ver, es el siguiente, a ver, voy a borrar esto, que ya no me sirve, a ver, quiero la transforma de inversa de la plaza, de S cuadrada, más, 6S, más 9, entre, este, S menos 1, por S menos 2, por, este, S más 4, ¿sí? ¿sí? Muy bien, este, bueno, aquí observen que, que, este, en realidad, este término de acá abajo, no lo, no lo debieron, debieron haber puesto, o no lo pudieron haber puesto, o me pudo haber salido de mi problema, al final, pues, este, como, el resultado del producto, o sea, si se dan cuenta, S menos 1, por, S menos 2, entonces, me queda, este, S cuadrada, menos 3S, más 2, ¿sí? Y si este, este resultado, lo multiplico, por S más 4, que es lo que está acá arriba, entonces, lo tengo que multiplicar, por S más 4, pues, me quedaría, este, este por este, este por este, y este por este, me quedaría, S cúbica, menos, 3S cuadrada, más 2S, luego, este por este, este por este, y este por este, pues, me quedaría, más 4S cuadrada, menos 12S, más 8, ¿sí? que eso me quedaría, este, S cúbica, 3S, me quedaría, con este, S cuadrada, y este S cuadrada, me quedaría, más S cuadrada, este con este, me quedaría, más, este, perdón, me quedaría, menos, y es S, más, 8, ¿sí? Entonces, en realidad, este, esto me lo deben haber dado así, la transformada inversa de Laplace, de S cuadrada, más, 6S, más 9, entre, S cúbica, más, S cuadrada, menos, 10S, más, 8, ¿sí? Entonces, este, bueno, aquí, tendríamos que hacer la labor de factorizar este, este término, ¿sí? el denominador ya factorizado, pues, sería este. Entonces, este, nosotros, como lo que vamos a ver son ejemplos de cómo, aplicar esto, este, bueno, vamos a suponer que hicimos esta factorización, y me dio esto, ¿sí? Obviamente, algunas factorizaciones están un poco complicadas, ¿sí? Bueno, ¿cómo hacemos esto? Bueno, en principio, este, fíjense que, acá adentro, aparece un polinomio, Q de X, entre P de X, ¿sí? Donde, este, Q de X, bueno, viene siendo S cuadrada, más 6S, o sea, este término solito de acá arriba, pues, viene siendo Q de X, y el polinomio de abajo, este, pues, viene siendo P de X, ¿sí? Bueno, ¿por qué no hice la separación de los términos, como lo hice anteriormente? Bueno, pues, porque, fíjense que, aparece un polinomio de grado 3, y ninguno de mis resultados anteriores, tiene, este, un polinomio de grado 3, en el denominador, entonces, este, bueno, pues, no puedo separar los términos, o sea, no puedo, hacer S cuadrada sobre S cúbica, más S cuadrada menos 10S, más 8, más 6S sobre S cúbica, más S cuadrada menos 10S, más 8, más 9 sobre S cúbica, más S cuadrada menos 10S, más 8, bueno, pues, porque si se dan cuenta, este, si aparece un cuadrado, bueno, es más, ni siquiera la S al cuadrado aparece aquí, ¿sí? A lo mejor en este término sí, pero, el polinomio de abajo es de grado 3, y en ninguno de ellos aparece un polinomio de grado 3, entonces, no podemos hacer la separación de los términos, de la, de la, de esta división, ¿sí? Entonces, este, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues, podemos hacer, este, fracciones parciales, ¿sí? Bueno, había, este, había una parte en la que me decía que, en fracciones parciales, no se se olvide que hay cuatro casos para fracciones parciales, ¿sí? y uno de los casos era que, este, P de X, se puede escribir, este, de la siguiente manera, se puede escribir como, este, un X más, un A1, por un X, más un A2, por cierto, este, bueno, aquí, perdón, aquí, la variable que estoy utilizando es S, S, en realidad, este, Q de S, entre P de S, perdón, ¿eh? A ver, vamos a poner aquí, entonces, S, S, y S, para no confundirlos, por, este, y excesivamente, por hasta S más A, N, donde los AIs son constantes, ¿sí? Entonces, esto de acá se puede escribir, ah, entonces, el polinomio, este polinomio de aquí, se puede escribir como, un A1, sobre S, por más A1, más un A2, por S más A2, ¿sí? Más, excesivamente, más hasta un A, N, por S más A, N, ¿sí? Cuando los A, A, y este, y en este caso, A, y es diferente de A, J, ¿sí? Para todo I, para toda J, entonces, bueno, si se dan cuenta, tenemos este caso, en este caso, el polinomio de abajo, este polinomio de abajo, que es P de S, ¿sí? Bueno, se escribe como, una multiplicación de binomios, este, diferentes, entonces, podemos hacer esto, vamos a hacerlo rápidamente, S, este, a ver, voy a hacer lo de adentro, S cuadrada, más 6S, más, más 9, entre, S menos 1, por S menos 2, por S más 4, eso es igual, bueno, tenemos este caso, entonces, esto me quedaría como, como, como A1, vamos a ponerlo como A, sobre S menos 1, más, otra variable, y otra constante, arriba, B, sobre S menos 2, más, y esencialmente, hasta, el último término, S más 4, en este caso, bueno, A, este, este A de acá arriba, viene siendo el A1, que aparece aquí, este B, que estoy poniendo acá, sería el A2, ¿sí? y este C que estoy poniendo aquí, pues sería el AN, ¿sí? que sería el A3, voy a utilizar A, B y C, para no estar cargando los subíndices, 1, 2 y 3, nada más por eso, en realidad, pude haberle puesto A1, A2 y A3, muy bien, entonces, este, esto ya, en algún momento, lo deben haber resuelto, o aprendido a resolver, este, lo que se hace, bueno, es, resolver este quebrado, ¿sí? este, ya saben cómo hacerlo, se multiplican todos los términos, se multiplican los términos de abajo, en una forma rápida, entonces, S menos 1, por S menos 2, por S más 4, ¿sí? y este, luego, lo que se hace es, bueno, pues por abajo dividen, ¿sí? y cuando se suben, multiplican, multiplican, ¿sí? muy bien, entonces, este, todo esto, dividido entre S menos 1, pues me queda S menos 2, por S más 4, entonces, me quedaría, S menos 2, por S más 4, ¿sí? y cuando se suben, y cuando se suben, multiplican, todo eso por A, bueno, aquí no se les olvide, es todo esto entre este, o sea, S menos 1, por S menos 2, por S más 4, entre S menos 1, ¿sí? este término, este término, se va con este, y me queda, nada más S menos 2, por S más 4, que es lo que se ponen acá, y multiplican, por el de arriba, por A, más, nuevamente lo mismo, este, todo este, entre este, multiplicado por B, entonces, todo este término de A, de abajo, entre S menos 2, sería S menos 2, aquí el término que se va, pues sería este, me quedaría S menos 1, y S más 4, entonces, por S menos 1, S más 4, y por B, ¿sí? Ahora, nuevamente es el otro, este entre este, entonces, aquí sería S más, S más 4, ¿sí? y acá el término, que se va a ir, pues sería este, me quedaría S menos 1, por S menos 2, vamos a borrar esto, entonces, sería más, S menos 1, por S menos 2, por C, ¿sí? Bueno, vamos a continuar, déjenme borrar esto de acá, bueno, vamos a hacerlo abajo, a ver si cabe, este, bueno, hacemos las operaciones, eso me queda, S menos 1, por S menos 2, por S más 4, aquí me quedaría, este, pues S cuadrada, la suma, me quedaría, más 2S, y la multiplicación, pues sería, menos 8, todo eso por A, ¿sí? estoy utilizando esa regla, que dice que usted tiene una cosa, más otra cosa, por este, la misma cosa de acá, más otra cosa diferente, eso le queda, este, la cosa, la primera, la cosa que esté, el común, al cuadrado, más la suma de los no comunes, por el común, más el producto de los no comunes, ¿sí? Entonces, ahora vamos a aplicarlo acá, este, más, aquí el común es S, entonces ponga el común al cuadrado, luego la suma de los no comunes, que es, 1 y 4, menos 1 y 4, pues sería 3, por el común, sería más 3S, y la multiplicación de los no comunes, menos 4, menos 1 por 4, menos 4 por B, ¿sí? Más, y aplico lo mismo, los comunes al cuadrado, ¿sí? Los comunes al cuadrado, entonces el común es S, entonces S cuadrada, más la suma de los no comunes, menos 1 y menos 2, pues me queda menos 3, por el común, ¿sí? Más el producto de los no comunes, que sería menos 1 por menos 2, sería más 2, y todo eso multiplicado por C, ¿sí? Seguimos haciendo operaciones, y eso me queda, a ver, multiplico esta A, por todos los términos de acá adentro, me quedaría, A S cuadrada, más 2AS, menos 8A, ¿sí? aquí, bueno, lo único que hice fue, multiplicar esta A, por este, por este, y por este, ¿sí? Lo mismo hago con el siguiente, multiplico esta B, por cada uno de los términos, que están dentro del paréntesis, entonces sería, más, B S cuadrada, más 3B S, menos 4B, ¿sí? Y lo mismo hago con este, entonces sería, más S cuadrada, menos 3C S, más 12, ¿sí? Abajo dejo lo mismo, S menos 1, por S menos 2, por S más 4, ¿sí? Muy bien, entonces, este, a ver, vamos a, voy a continuar, acá arriba, ya no me sirve, esto tampoco me sirve, un poco, y este, a ver, entonces vamos a factorizar todo lo que tenga, eso de ahí abajo, va a ser igual a, este, factorizamos todo lo que tenga S cuadrada, entonces en este paréntesis, pongo, lo que factorizamos de S cuadrada, a ver, S cuadrada, pues aquí hay un A, más, aquí hay un B, y aquí hay un C, más un C, ¿sí? Ya están todos los de S cuadrada, vamos a factorizar todos los que tengan S, a ver, aquí hay un 2A, 2A, ¿dónde más? Aquí hay un 3B, más un 3B, acá hay un menos, un 3C, menos 3C, y creo que es todo, ¿verdad? Sí, y finalmente todo lo que no tenga S, pues sería, menos 8A, este de aquí, menos 8A, este de acá, menos 4B, más 2C, entre, S menos 1, por S menos 2, por S más 4, ¿sí? Muy bien, entonces, este, pues llegamos a que, bueno, no se les olvide que partimos de aquí, entonces, esto de aquí es S cuadrada, más 6S, más 9, sobre, S menos 1, por S menos 2, por S más 4, ¿sí? Muy bien, muy bien, entonces, este, bueno, lo de abajo es exactamente lo mismo, lo de arriba debe coincidir, entonces, por lo tanto, este, yo tengo que, esto, debe ser igual a este, ¿sí? ¿por qué? Bueno, pues porque está la S cuadrada, aquí hay una S cuadrada, ¿sí? Entonces, lo que acompaña a la S cuadrada, pues debe ser, debe, perdón, esto que tiene S cuadrada, debe ser igual a lo que está acá, con la S cuadrada, no se les olvide que aquí hay un 1, ¿sí? Por lo tanto, este, A más B, más C, debe ser igual a este 1, ¿sí? Para que coincida este término con el S cuadrada, el término de acá que tiene S cuadrada, este, este término de aquí, pues debe ser igual al 6S que aparece acá, con todo y el más, y por lo tanto, el 6, debe ser igual al término que multiplica a S de este lado, entonces tengo que 2A, más 3B, menos 3C, debe ser igual a 6, y finalmente, este, bueno, pues este 9 debe ser igual a esta parte de acá, la parte que no tiene S, la variable S, entonces ese 9 de acá debe ser igual a la de acá, este, menos 8A, menos 4B, más 12, ¿sí? muy bien, entonces, si resuelven, este es un sistema de ecuaciones con 3 variables, si lo resuelven, perdón, si lo resuelven, pues les va a dar lo siguiente, ¿sí? este, lo pueden resolver de diferentes maneras, a ver, ya resolviéndolo, me da menos 16 quintos, B, 25 sextos, y C, un treinta, resolviendo este sistema de ecuaciones, por lo tanto, este, bueno, no se les olvide que, esta cosa de ahí, esto de acá, no era más que, A sobre, S menos 1, más B sobre, S menos 2, más C sobre, S más 4, ¿sí? por lo tanto, este, ya, haciendo todo el proceso, me queda que S cuadrada, más 6S, más 9, sobre S menos 1, por, S menos 2, por S más 4, pues no debe ser más que, menos, 16 quintos, sobre S menos 1, ¿sí? Pongo el resultado de A, más, este, el resultado de B, 25 sextos, entre S menos 2, más C, un treinta, sobre S más 4, ¿sí? Muy bien, entonces, ya teniendo eso, ya podemos hacer nuestra transformada de Laplace, inversa, entonces, esto de ahí, también lo puedo poner como la transformada de Laplace inversa, de, este, esto de acá adentro, que es lo mismo que acá, menos 16 quintos de, S menos 1, más 25 sextos, de S menos 2, más un treintavo, de S más 4, ¿sí? por linealidad de la transformada inversa, bueno, pues esto me quedaría la transformada inversa de Laplace, este, menos 16 quintos, ¿sí? ¿sí? La transformada inversa de Laplace de 1, sobre S menos 1, aquí no se les olvida, que puedo multiplicar por 1, y no se altera, entonces, saco este, y quedaría el 1 adentro, el 1 aquí, y el 1 acá, entonces, aquí quedaría más, este, 25 sextos, de la transformada inversa de Laplace, de 1 sobre S menos 2, más un treintavo, de la transformada inversa de Laplace, de 1 sobre S más 4, muy bien, entonces, vamos a ver a cuál se parece esto, pues se parece a esto, a esta cosa de aquí, ¿sí? ¿sí? A esta receta, entonces, en cada uno de ellos, este A, pues viene siendo 1, acá A viene siendo 2, y acá, A viene siendo, bueno, aquí debe aparecer un menos, puesto que no aparece un menos, pues se lo podemos poner, ¿sí? Fíjense cómo, bueno, aquí sería S más 4, este más, pues lo puedo poner como un menos menos, ¿sí? Y en este caso, este menos, no se olvide, menos por menos, es el más que estaba, ¿sí? O bueno, ahora vamos a anotarlo todo, estaba S más 4, que es este, S más 4, pues lo puedo poner como S menos menos 4, menos por menos da más, o bueno, si lo puedo poner así, S por menos 4, ¿sí? Entonces, en lugar de poner S más 4, pues puedo poner S menos menos 4, si quieren lo ponen entre paréntesis, pues también, y en este caso, A, pues sería menos 4, ¿sí? Muy bien, entonces, este, pues vamos a hacerlo, este me queda menos 16 quintos, y esta de aquí, pues en este caso, A sería 1, entonces sería E a la 1 por T, ¿sí? Aquí, más 25 sextos, no se les olvide aquí, esta, bueno, en cuanto a la transformación inversa, me dio como resultado este, ¿sí? Análogamente va a ser este, me quedan más 25 sextos, en este caso, A es 2, entonces me queda E a la A, A por T, que es 2, entonces me queda 2T, más un treintavo, de E a la menos 4, porque en este caso A, de menos 4, entonces me queda menos 4T, ¿sí? Muy bien, ese sería el resultado, y esos son algunos ejemplos de, aplicaciones de la transformada inversa.